Es puro chical y le gusta el de madre Las pilas bien puestas también el pariente Llegando al terreno lo miran pendiente Alerta y pendiente de los celulares Los plebes le informan no hay que preocuparse Bien puestas las pilas para su trabajo Después de cumplirlo empieza el relajo Con música en vivo norteños y bandas Allá por los antros agarra parranda La mesa exclusiva puro viva IP Empinando el codo lo miran feliz Y con las bocas agarra parranda Vestido de negro su bolsa terciada Huele a amanecida lo sabe la raza Hueca chanilla que nunca se raca Y ahí te va güerita y un saludo a toda la clica mi compa Y no te acabes Sinaloa Y lo demás es copia primo La vida es cortita sabe disfrutarla Lo miran contentos siempre de fachanga Los antros conciertos también por las playas No se va terreno pues no quiere fallos Y abajo pa' arriba siempre muy invierto Terreno caliente, pulmón cero miedo Huyendo corrido, bien acelerado Y bien amanecido de tanto relajo Por la Juto cierra el lugar preferido La zona telera también los casinos Empieza el refuego con toda la raza Es amanecida y a ver quién aguanta La mesa servida con puras bucanas El Mircha contento de peda y parranda Aquí se despide con el sol rayando Y al rato nos vemos pa' seguir tomando Y con las bucanas agarra parranda Vestido de negro Su bolsa terciada Duele amanecida Loza de la raza Puro cachanilla Que nunca se raca Y con las bucanas agarra parranda Vestido de negro Su bolsa terciada Duele amanecida Loza de la raza Puro cachanilla Que nunca se raca Música 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 ¡Gracias!